Mientras el ex canciller Miguel Vargas Maldonado sugirió al gobierno dominicano reestablecer el diálogo diplomático con Haití, país sumergido en una crisis política, económica y social que amenaza con alcanzar niveles aún más preocupantes. Vargas Maldonado entiende que el esfuerzo fundamental de la República Dominicana debe ser el de convocar a la comunidad internacional para asumir su rol frente a la vecina nación. En tanto, el expresidente Hipólito Mejía dijo que la República Dominicana no puede hacerse cargo de la crisis que afecta a Haití, donde persiste el caos y la violencia. El apoyo al presidente Luis Abinader sobre el tema haitiano también se pronunció la expresidenta del Colegio Médico Dominicano, Amarili Serrera. Y nosotros seguimos pidiendo a los países que deben tender a su mano amiga Haití, porque nosotros no tenemos derecho ni podemos tampoco echar el problema de Haití a los arriba. Pero se ha manejado muy bien en todos los aspectos, en el aspecto político, en el aspecto militar, en todos los aspectos que tienen que ver con esta delicada situación. Y no es que seamos inhumanos, pero no podemos seguir violentando las leyes migratorias del país. Y como se nos exige a nosotros en nuestro país, también no solo a los haitianos, sino a todos los pertenecientes, extranjeros pertenecientes a otro país. El tema con Haití es una, es de verdad muy espinoso y hay que ir tomando medidas, lamentablemente. Diversos sectores han expresado su apoyo a las medidas dispuestas por el poder ejecutivo para resguardar el territorio nacional ante la inestabilidad política, social y económica en la vecina nación.